Esta fue la consecuencia natural de todo lo que venía predicando el Teniente Coronel Retirado, Ollanta Humala, en su pasquín Ollanta, el 2002, 2003, 2004. Y de la proclama que hizo desde Seúl, pidiendo la insurgencia popular y el derrocamiento del gobierno de Alejandro Toledo, que había perdido la soberanía y la legitimidad. Es decir, el señor Ollanta Humala, Teniente Coronel Retiro, creó las condiciones psicológicas para que estos hombres armados dieran un zarpazo contra la democracia peruana. Y todo lo que él dijo en su proclama, en su manifiesto golpista, era lo que repetían como papagayos estos matones que fueron a capturar una comisaría en Andahuaylas y que mataron a cuatro policías. Porque efectivamente decían que renuncie Toledo, abajo Toledo, viva Ollanta Humala. ¡Abajo Toledo! ¡Abajo! 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 ¡Abajo Toledo! ¡Abajo Toledo! ¡Abajo! 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 Ese señor o ese sujeto con un fusil trepado en el techo de esa estación policial en Andahuaylas, antes o después de matar a los cuatro policías inocentes, repetía el libreto que le había dado el Teniente Coronel, recientemente pasado al retiro, porque el día anterior lo habían dado de baja, Ollanta Humala desde Seúl. O sea, que hay que cargarse, que hay que dinamitar al gobierno democrático de Toledo, porque ya no es democrático, porque ya no es legal, porque ha perdido la legitimidad. ¿Y cuándo pidieron la legitimidad? Cuando el señor Ollanta Humala decidió que ya no era democrático ni legítimo. Y curiosamente eso coincidió con el día en que Ollanta Humala fue dado de baja como Teniente Coronel por el gobierno del presidente democrático Alejandro Toledo. Ollanta Humala, muy merecidamente fue dado de baja, porque Ollanta Humala durante tres años consecutivos se había dedicado a vituperar, a injuriar, a difamar a un presidente que a uno le podía gustar o no, que podía ser popular o no, pero que era legítimo, que era democrático, y que no se podía poner en tela de juicio o en entredicho la legalidad y la legitimidad de su origen. Bueno, entonces ocurrió el golpe, pero el golpe lo da Ollanta Humala, claro, pero el que lo piensa, lo trama, lo hurde en las sombras, eso es Ollanta Humala. Primero con su pasquín, y segundo con su proclama golpista, y luego, claro, cuando Ollanta Humala da el golpe, matando a cuatro policías inocentes, lo que hace es repetir lo que cada quincena publicaban en ese pagino Ollanta. Escuchemos. Los soldados nacionalistas del Perú, que se identifican con el legado de Juan Velasco Alvarado, y están exigiendo la renuncia de Alejandro Toledo Manrique, por los motivos de traición a la nación, al haber incumplido sus promesas, y haber entregado nuestros recursos a los extranjeros, por haber chilenizado el Perú, haber entregado casi toda la economía peruana a empresarios chilenos, por haber humillado a las fuerzas armadas y fuerzas policiales del Perú, al haberlas desarmadas y tenerlas inermes ante los chilenos. Yo acuso al Teniente Coronel en Retiro, Ollanta Humala, de ser responsable de ese oprobioso acto de barbarie. Yo acuso al Teniente Coronel en Retiro, Ollanta Humala, de haber sido el autor intelectual de ese golpe contra la democracia peruana que costó cuatro vidas de policías inocentes. Yo acuso al Teniente Coronel, Ollanta Humala, de haber conspirado contra la democracia peruana, representada entonces por Alejandro Toledo, en complicidad con su hermano Antauro. Y que quede claro que Antauro cumplía las órdenes de su hermano Ollanta Humala. Lo decía así. Ollanta ha ordenado la deposición de armas. Antauro obedece, porque estoy soldado. Que no queden dudas. Ollanta Humala intentó dar un golpe militar en el Perú el primero de enero de 2005, en complicidad con su hermano Antauro, porque el presidente democrático Alejandro Toledo lo había dado de baja como militar en el grado de Teniente Coronel y había truncado su carrera privándolo de ascender a coronel, a general de brigada, general de división. Seguiría siendo militar en actividad. Tendría que haberse retirado recién en 2016. Esa fue la represalia vengativa de Humala cuando Toledo lo dio de baja. Humala le dio un golpe antidemocrático al gobierno legítimo de Toledo. Regresamos después de la pausa.